Hola amigos Peltopianos, hoy os presentamos este minijuego, mini caja de los nietos de Frankenstein un juego que se encuentra actualmente en campaña de Confundin y que tendréis aquí abajo en el enlace para ir a echarle un vistazo y obviamente que le deis vuestro apoyo también te dejaremos la tarjetita por aquí para que no tengáis excusa para ir a verlo el juego muy sencillito, es un juego de 2 a 6 jugadores de unos 15 minutitos y para más de 6 años los autores son Ramón González y David Baguero, una persona que ya conocéis que ha venido varias veces al canal así que lo que vamos a hacer es retirar la mini cajita y enseñaros como se juega pues el juego es muy sencillito y es un juego de dados, va a tener un punto put your luck muy interesante vamos a tener la preparación de sacar dados y la preparación de colocar las fichas que como veis vamos a tener varios tipos, las fichas de corazón, las fichas de energía, las fichas de cerebro la ficha de jugador inicial que es el científico y luego las diferentes combinaciones del cuerpo de Frankenstein ¿de acuerdo? de 1, de 2, de 3 y de 5, que ahora veremos las partes que hacen falta para cada una de ellas ¿cómo es el juego? pues como digo es un juego muy sencillito de dados de put your luck empezando por el jugador inicial va a coger los dados y los va a lanzar y de esto ya va a tener que elegir una de dos opciones la primera es elegir un resultado y quedarse todos los dados de ese mismo resultado por ejemplo digamos que me quedo con las cabezas o bien coger un dado, descartarlo para poder seguir tirando en este caso da igual una acción u otra vamos a poner que me quedo con las cabezas cogeremos el resto de dados y los volveremos a lanzar ahora tendremos que volver a hacer lo mismo, quedarnos con un resultado teniendo en cuenta que no puedo quedarme un resultado que ya haya cogido anteriormente es decir, en este caso no me podría quedar las cuatro cabezas básicamente porque ya me las he quedado anteriormente entonces me voy a quedar con los cerebros vuelvo a coger los dados y vuelvo a lanzar igual que antes puedo decidir que darme un resultado o descartar un dado para volver a seguir tirando y como ya tengo las cabezas elegidas pues no me lo puedo quedar así que o bien me quedo las dos piernas o bien descarto un dado para poder relanzar en este caso me quedaré con las piernas y volvemos a lanzar aquí descarto un dado para volver a lanzar porque las cabezas no me sirven para nada de igual manera haría lo mismo y al final me quedaría con lo que me interesase vamos a ir tirando y haciendo los lanzamientos como os he explicado al final que vamos a tener unos resultados de dados y vamos a tener que hacer monstruos o completar monstruos que es la segunda fase del turno esto es muy sencillo si tenemos una cabeza y un cuerpo cogeremos una loseta morada si tuviésemos dos cabezas y dos cuerpos pues cogeríamos dos losetas que como veis es un punto y es cabeza y torso ¿de acuerdo? si de otra manera tuviese cabeza cuerpo un bracito y otro bracito pues en este caso me cogería la ficha verde que como veis en la figura aparte de que te indica que son dos puntos tienes cabeza, torso y brazos si por lo que fuese también tuviese las piernas ya sea dos piernas en dos dados o que ahora mismo no lo encuentro el resultado de dos piernas en la misma cara daría igual me cogería la ficha naranja de 3 que como veis está pues por lo menos el cuerpo totalmente formado ¿de acuerdo? como digo los resultados que nos hemos quedado los vamos a gestionar de esta manera para llevarnos las fichas si por lo que fuese nos diese este resultado más el corazón más el cerebro más la energía que ahora mismo no lo encuentro vamos a poner este símbolo que no lo he explicado que es el comodín y se puede utilizar como cualquier componente pues en este caso tendría un Frankenstein completo y lo que haría sería cogerme una ficha amarilla de Frankenstein con vida ¿vale? como digo vamos a ir gestionando las tiradas que hemos hecho para ir consiguiendo las diferentes losetas para conseguirlo dependiendo lo que hayamos formado cogeremos la loseta correspondiente pero también tenemos la opción de quedarnos o gestionar los dados para quedarnos simplemente con losetas porque no somos capaces de formar un cuerpo entero por ejemplo ya hemos dicho que si tengo una cabeza y un torso me quedaré con la loseta morada pero si yo tengo un corazón no me vale de nada sin embargo si yo tengo dos corazones o dos cerebros vamos a poner el ejemplo de dos corazones me puedo coger la loseta de corazón de igual manera van a funcionar estas tres fichas ¿de acuerdo? tanto el corazón como la energía como el cerebro son especiales y para poder adquirir la loseta vamos a tener que tener dos resultados de ese tipo ya sea corazón y corazón o corazón o comodín que era la estrella ¿de acuerdo? para la energía igual energía-energía o energía-comodín y para el cerebro igual cerebro-cerebro o cerebro-comodín ¿qué pasa? que cuando hemos acabado el turno y hemos hecho las combinaciones que queremos pues le tocaría el turno al siguiente jugador y volvería a hacer lo mismo ¿qué pasa? que cuando nos vuelva a tocar pues seguramente tengamos ya fichas adquiridas pues por ejemplo esta por aquí y esta por aquí cuando llegue nuestro turno vamos a jugar exactamente igual vamos a lanzar los dados vamos a tirar y en base a los resultados pues o descartamos uno para seguir tirando o elegimos un resultado y nos llevamos todos de ese tipo ¿qué pasa? que aquí ya entra un poquito más el tema de la estrategia o el put your luck para o intentar volver a formar un Frankenstein de forma completa que es bastante complicado o intentar completar lo que tenemos aquí ¿por qué? porque al final si yo cojo mi ficha por ejemplo morada de una cabeza y un torso pues solo tendré que conseguir los brazos las piernas la energía el corazón ¿vale? entonces yo puedo ir haciendo esos intercambios si yo al final sumo mi loseta morada más los brazos pues la podré cambiar por una verde si además le he sido capaz de añadirle las piernas pues cambiaré una loseta morada por una naranja de 3 ¿de acuerdo? esto es lo que vamos a ir haciendo en el juego turno a turno vamos a ir quedándonos con los resultados y al final de nuestro turno pues completaremos los monstruos juntaremos las piezas e intentaremos dar la vida a los Frankenstein ¿de acuerdo? pasaré el turno al siguiente jugador que hará exactamente lo mismo luego el siguiente y así sucesivamente hasta que nos vuelva a tocar que volveremos a hacer lo mismo todo se va a jugar de esta manera hasta el final de la partida el final de la partida es muy sencillo en el momento que un jugador haya conseguido dar vida a 3 Frankenstein o en el momento que no queden más Frankenstein a los que dar vida porque las losetas como veis son reversibles en ese momento se acabará la partida y contaremos los puntos los puntos son muy sencillos lo que indica la propia loseta los Frankenstein con vida son 5 puntos los Frankenstein completos pero sin vida son 3 el torso brazos y cabeza son 2 torso y cabeza es 1 y luego cada ficha especial es 1 punto una cosa a tener en cuenta también es que al acabar la ronda el jugador inicial que tenía esta ficha de científico se cambiará y veremos cuál es el jugador que menos puntos tiene en Frankenstein el que menos puntos tenga ese será el jugador inicial en la próxima ronda y desde ese jugador volveremos a jugar un turno y al final volveremos a comparar quién es el que tiene menos puntos para que sea el jugador inicial así de esta manera lo que evitamos es que se haga un poco el efecto de bola de nieve pues ya lo habéis visto como digo un juego muy sencillo muy rápido muy ágil con un puntito de push your luck el intentar completar Frankenstein o intentar hacer uno desde cero solo con el resultado de los dados es un juego muy divertido y vuelvo a decir muy muy rápido así que aquí tenéis esta mini cajita que quiero recordar que va a tener un precio de 15 euros pero como siempre habrá un early birds que vuelvo a repetir tenéis el enlace en la descripción y aquí en una tarjetita para que vayáis y os aprovechéis de ese descuento de las primeras 24 horas de acuerdo y como todo juego de campaña pues va a haber diferentes stress guard uno de ellos que seguramente sea de los primeros en tener sea la bolsita para poder llevar la cajita en una bolsa y protegerlo un poquito más o si no queréis la cajita pues directamente meter todos los componentes de la caja en la bolsa va a haber otros modos de juego de acuerdo somos los nietos de Frankenstein somos chiquillos y chiquillas y la vamos a liar el parda pues hay modos de juego que se van a añadir en esos stress guard de acuerdo como pueden ser las explosiones en el laboratorio que va a tener un poquito de interacción con el resto de jugadores así que como digo y os vuelvo a repetir tenéis el enlace de la campaña en la descripción y en una tarjetita aquí en el vídeo así que nada más esperamos que os haya gustado el vídeo os dejamos aquí redes para que nos sigáis en todas y cada una de ellas es un juego vuelvo a repetir de toque el games así que también si tenéis cualquier duda podéis preguntarle directamente por redes en la campaña o incluso aquí abajo a nosotros en los comentarios y nada más que nos vemos en el próximo vídeo de mi veltopia hasta luego chau chau Gracias por ver el video.